El premio italiano Silvio Berlusconi sigue involucrado en un escándalo tras otro, sobre todo cuando se comienzan a conocer revelaciones de algunas de sus acompañantes ocasionales. La misma mujer que en su momento, por tener cierta relación íntima con él, habría cobrado 2.000 euros, ahora hizo declaraciones más escandalosas todavía y subió la apuesta. A ella le siguieron otras mujeres. Una de estas chicas de Berlusconi reveló muchísimos detalles de las fiestas privadas. Patrizia Daddario contó que una noche se negó a acostarse en la cama del premio italiano porque en la habitación había otras dos prostitutas. Las orgías nunca me gustaron y me habría encontrado una situación muy desagradable. Las chicas del premio italiano le siguen dando dolores de cabeza. La que volvió al ruedo es Patrizia Daddario, la mujer que asegura haber cobrado 2.000 euros por mantener relaciones sexuales con el premio. Contó lo del rechazo de entrar a la habitación porque dice que había otras dos jóvenes prostitutas de lujo. Las orgías nunca me gustaron. Hizo declaraciones al diario La República y reiteró que Il Cavaliere conocía que las mujeres que asistían a sus fiestas en Palazzo Grazzioli en Roma eran prostitutas de lujo, regenteadas por el empresario Giampaolo Tarantini quien está siendo investigado por la Fiscalía de Bari por supuesta inducción a la prostitución. Daddario, de 42 años, contó al diario italiano que la noche del 15 de octubre de 2008 se negó a dormir en la cama grande de la residencia oficial. Un obsequio del líder ruso Vladimir Putin a Berlusconi porque en esa oportunidad había en la cena por lo menos 5 prostitutas de lujo dos de ellas muy vistosas y lesbianas. Es un escándalo, es un escándalo.